Este, no es del pueblo. No sabemos quién es. Está aquí porque se pasó de listo. Dice que es matemático. Pero es mentira. Max, a ver, raíz cuadrada de 1585. 4, 8. De estas combinaciones, tú has la A, B, C, y D, combinado con números 1, 2, 3, y 4. Si nos sigamos estas cifras, obtemos una lista que dice 840 posibilidades, con un 60% chance. 840 combinaciones. No puedo creer que esto se pasa ahora. La una. No, no, Max. Ahora no tenemos tiempo de probar 500 combinaciones. ¿Y si le ponemos un poco de celo a la tarjeta? Vamos, viejo, vamos. Que todo lo que tienes de rápido, la cabeza lo tienes de lentil. ¡Sube, sube! Son fotos de vacaciones. Que no, 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 no. Ese, ese es Barbrú. Una iglesia llena de cabros. Por favor. Las voces no mienten. Nunca mienten. Joder, lo ha abierto. Esa es mi más, joder. Es Danés. Más listo. Más bueno. Ay, I got it, best you can. Vamos donde, hostela. Here we have the power nine block of Mara Nostrum 4, which started operating in May. Can you confirm that you are developing a quantum systems program? Not yet. Mara Nostrum 5 will surpass the computation numbers by another 200,000 operations. Tell me I'm in an computer. I'm in quantum computer. El sitio al que vamos es algo grande. If the girls say it's like that, it is like that. ¿Qué cojones, maricón? ¿Pero si hablas inglés? Of course. If we stop the fan to get through, we'll start the alarm in the security system. ¿Pero y eso es una sospecha? ¿Es producto de una reflexión interior? ¿O se te acaba de ocurrir? The equipment needs a constant temperature. ¡Más, Antonio! ¡Santonia, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, Antonio! ¡Más, Ayo, Ayo! ¡Vamos, Ayo! ¡Vamos, Ayo, Ayo! ¡Vamos, Ayo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Antonio! It's so big shit. They're using the quantum computers to do this to forget numerical codes. But right now. That's why they took me two years ago. I translated that text, but the calculation was impossible. It's always that with this they're capable of achieving it. This is not going to make it. The distance is too great. ¡BREAK THE GLASS! ¡BREAK THE FUCKING GLASS!